Buenos días. Dime, pastor, ¿necesito bautizar para ir al cielo? Exactamente. La Biblia nos informa que por gracia nada más somos salvos. Y eso es mediante la fe. Y no es de nosotros mismos, sino que es un regalo de Dios para nosotros. Se nos advierte, por ejemplo, en Hechos 16, 3, Creen en el Señor Jesucristo y vas a ser salvo. Eso es lo más importante que uno debe de conocer. También la Biblia nos ordena el bautismo como un principio de obediencia. A través del bautismo nosotros somos sellados para ser hijos de Dios. Pero el bautismo no es de salvación. Y tampoco tener fe es de salvación. ¿Qué es lo que yo quiero decir? Ni siquiera nuestra fe, la que salva, sino solamente Jesucristo. Gracias. No olvide dejarnos sus comentarios y apoyarnos con un like.